Hola, Gandía. ¿Cómo estás, cariño? ¿Me has echado de menos? Solo por la noche. Pero no has vuelto por mí, ¿verdad? Has vuelto porque fuera te sentías un traidor. Fuiste el aliado de los atracadores con un walkie, mintiendo al CNI y gracias a eso entró Lisboa. Por eso has vuelto. ¿Por qué no tienes cojones de irte a tu casa y mirar a los ojos a tu mujer y a tu hijo Juanito? Cállate, ratita, que voy a entrar y te voy a lavar la boca con jabón si hablas de mi familia. No. Lo que pasó es que te vieron salir vivo en la tele. Seguro que lloraron, se abrazaron, creyeron que ibas a ir esa noche a cenar a casa. Pero no. Y los llamaste, ¿verdad? Claro. ¿Qué ibas a decir? He ejecutado a una mujer indefensa y luego me he vendido y he traicionado a mi bando por cobarde. Candida, tranquilo. Hola, Juanito, hijo mío. ¿Sabes qué? Papá es un mierda. ¿Por qué? Porque prefiero ir a que me maten, a quedarme contigo y leerte un cuento. ¿Qué vas a hacer? Capitán, quieto. Capitán, ¿no me oye? Y dile a mamá. ¡Es una orden, capitán! Que llegaba siempre tarde porque no me la quería follar. ¡Te estoy hablando, capitán! ¡Gracía! ¡Granada! ¡Gracía! 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 ¡Acubiertos! ¿Qué ha sido esto?